Vamos a la parte 3 de este capítulo, como dice el dicho, yo les cuento que trata esta parte y si les gustan lo ven con las imágenes en el canal de ello porque yo no las puedo mostrar por copyright. Comenzamos en la parte 3. Alec traiciona a su novia con otra chava guapa y rica. Bo, les cuento. Alec invita a la novia a cenar, pero ella no puede porque tiene que estudiar. Como Alec no estudia y solo se enfoca en el partido, bueno, se enoja y no comprende a la novia que debe estudiar. Ahora, Víctor le va a decir a Nico que Alec lleva más voto que él, así que debe de ponerse en malas pilas o perderá el puesto. Y después la madre se va a juntar con el entrenador de Alec para que él pueda hablar con Alec y decirle que estudie, por lo que el entrenador al otro día va y le dice eso, pero Alec no da mucha peló. Aparte de eso, Nicolás empieza a llevarle chavas a Alec y bueno, Alec decide irse con las amigas de Nicolás en vez de pasar tiempo con la novia. Y la novia entristece por eso. Ahora cree que Nicolás le anda presentando chavas, pero creo que no se besó Alec con esas chavas. Después en la noche, bueno, Nicolás costumbra tomar lata de cerveza, así que va y le pone algo en la lata que lo que provoca es dar sueño, ¿no? Así que se lo da a Alec. ¿Todo para qué? Para que no se presente al partido al otro día. ¿Por qué hace esto? Porque el tío le dijo a Nicolás, o sea, Víctor le dijo a Nicolás que debería de entrenar más. Entonces, como quiere pasar toda la vida haciendo trampa, decide dormirlo. ¿Quién sabe en qué termina todo eso? Víganse la parte 4. Se los cuento en el próximo video.